Estoy bien cachonda a ver que responden los pendejos Hola No man ¿Por qué estoy haciendo esto? El Among Us me cambio El Among Us destruyo todo mi... Buena respuesta man ¿Te vetaron? ¿Qué pasa damas y... Sean todos re bienvenidos al nuevo mapa de Among Us Aunque mi principal objetivo va a ser trolear gente en el chat y en el mismo juego Tengo entendido que ahora te pueden banear la cuenta, así que espero que no me baneen Es una amenaza para la ciudad Y bueno, no olviden suscribirse al canal y les lloverán las waifus Evita tocarte Mañana, mañana, mañana ¡Esta la chucha! Tres semanas después Al fin, al fin puedo encontrar una partida Soy mujer, dice Mob A nadie le importa ¿Quién verga le importa? Tienes pito Ese es un tipo que se está haciendo pasar por mujer Yo lo sé Dale, Carla, yo te acompañé a tres marchas feministas Enseña media teta, aunque sea Cucina Tenía razón, es mujer No, mentira Es broma, es broma Cagaste, ni chan El mapa es maldita mente enorme ¿Cómo voto la basura? ¿Cómo? ¿Cómo fu... Eso parece un sonido de Navidad, ¿no? Parece que hubiesen matado a alguien Se llamaba Movistar Muerto No te lo vas a Boyfriend y a Movistar No, Movistar Asesinar a una Movistar Good ending Ya no tenemos que soportar a esa compañía de mierda Veo que todavía no te has cambiado Movistar Aunque sospecho de negro porque creo que lo había visto bajar Porque siempre, siempre ¡Odio a Navidad! ¿Cómo usas esto? ¿Eso es pendejo? ¿Tengo tres neuronas o qué? ¿Tengo un juego como para niños de cinco años? No puedo hacer este minijuego ¿Eres tonto o algo así? ¿Qué? ¿Un arma? ¿Pum? ¿Asesinar gente ahora o no? Ah, no ¡Bú! ¡Aburrido! ¡Aburrido! ¿Por qué no puedo reventarle la cabeza a gente inocente? Así como los gringos Cinco de la madrugada, al menos veinte disparos En el estacionamiento percutados por un solitario hombre armado ¡Eh! Esto, esto está esperando este momento ¡Oh! ¡Miren eso! Ah, perdimos ¡Me cago en mi putresima madre! Bueno, vamos a buscar partidas con tres impostores Porque quiero salir impostor Probablemente la partida dure menos que un otaku guileando Pero, a la verga Si eres un otaku, te invito a que te salgas del instinto Ahora sí Ahora sí me veo hermosa ¡Tontito! Soy hombre ¿Sabías? A ver, voy a poner Estoy bien cachonda A ver qué responden los pendejos No voy a permitir que me existes de nuevo, viejo sabroso Voy a cambiar el nombre mejor a chica hot Hola Al tiro, así, de una De hocico al teclado, así Hola, bebé Hola Hola Little Nodo anda con la pija en el teclado escribiendo ¿Me vas a responder o qué? Hola Man, ya lo Ya lo he escrito tres veces Pues Pues, no Eh ¡Eso me ha ido a la puerta, joder! ¡Trompeno! 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 No, man ¿Por qué estoy haciendo esto, weón? El Among Us me cambió El Among Us destruyó todo mi... ¡Ey! ¡Ay! Buena respuesta, man ¡Te vetaron! ¡Ay, no mames! ¿Qué pasa si me cambio el nombre? A ver, cambia el nombre ¡Chica hot! Eh, van a terminar pareándome esta mierda Itachi Vamos a detenernos a la sala Itachi Hola Itachi, bebé ¡Hola, verga! Soy impostor junto a Godzilla Vamos a buscar Itachi Va a ser mi primera víctima Vamos a boteo No sé ni dónde está la mierda para reparar ¿Dónde está toda la gente aquí? ¡Los voy a matar! ¡Los voy a matar a todos! ¡No quiero! Itachi, te va a llegar el puto karma Por haber asesinado a todo tu maldito clan ¿Dónde estás? Por favor ¡Por favor! ¡Godzilla! ¡Godzilla! No te quiero matar a ti A ti tampoco te quiero matar ¿Dónde está Itachi? Lo mataré en persona ¿Qué color es Itachi? ¿Quién es ese tipo? ¡Ahí está Itachi! ¡Itachi! ¡My man! Se llena de gente ahí ¿Lo mato o no lo mato? ¡Está lleno de gente! ¡Bailemos! ¡Holi! ¿Qué hace? ¿Yo aquí matando gente? Nada más ¿Puedo? ¿Por favor Entrar? ¡Gracias! Itachi lo mande a tomar por culo, eso va por sasuke No te sufrí mucho a tu hermano, yo se que lo hiciste por el y todo, pero, bro Ya, encontré un cuerpo Cerca de escalera, no se que escalera, azul fuerte, dice mi compa Si, estaba azul ahí Me gusta como piensas Godzilla Azul, azul, me encanta este trabajo en equipo Votar a Itachi, como era votar a Itachi, Itachi está muerto Lo asesiné yo, bueno, confío en ustedes Está muerto Yo no soy, ya perdieron, no, no perdimos, ganamos Estás bien Estás muerto, estás bien Oh, la verga, votaron todos por él Muere de forma dramática Easy win Hello bitches, acaba de llegar chicajot xxx ¿Puedo ser el asesino, por favor? Se los pido Tribulante Ok, tengo que limpiar toallas húmedas o algo Ahorita, al día de hoy, pues, die el olor a mierda a romper madres, cabrón ¿Eh? ¿Me puedo duchar? Ah, no ¿ olduğu? Ok APP Tengo que meterlas aquí ahora Soy el mejor haciendo tareas... Best hacedor de tareas ever Es blanco Nah, nada, nada, nada ¿Qué es blanco? Es celeste Es celeste Anda echando la culpa como pendejo Votenme perderán Sí, yo no creo que sea esa No acusen inocentes Sí, voten por el ato ¡Ah, Scarley! ¡Está Scarley! ¡Ah, Scarley, soy tu fan! Nada, mentira Era una mierda de show ¿Qué dijiste, estúpido? Alguien quiere chat hot Me rechazaron ¡Me están rechazando! Primera vez veo gente decente en el Among Us Yo soy un cerdo decente ¡No soy un puerco! Era un impostor Yo sabía Yo sabía que era un impostor A tomar por culo Ok, vi un tipo por aquí, creo No, no había nadie No había mi imaginación Tengo miedo, estoy traumado Revelar código ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Acaso es el mapa para encontrar el clítoris? O sea, yo me largo Revelar código ¿Para qué sirve ese código? ¿Ustedes de verdad creen que yo me voy a aprender esto? Así como... No A ver, monedita del Mario Rudy, diamante Huea verde Sí, aquí es cuando muero Sí Esto de tu puta madre ¡Ay, me mató el Scarley! ¡Ay, Scarley! ¡Estufiado en ti! Yo veía tu serie cuando pequeño ¡Ya me vale verga, perro! Está maldito Yowoki Te odio con toda mi alma ¡Ah, me puedo duchar como fantasma! ¿De qué te sirve ducharte si eres un fantasma? Le voy a tirar ectoplasma a la gente ¡Puta, que asco! ¡Ay, Scarley, no! ¡Ay, Scarley! ¡Caballo! ¡Sale de ahí, caballo! ¡Pum! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Qué! ¡Me vale verga, puñetón! ¡Me vale verga todo pendejo! Caballo, acaban de asesinar al capitán del barco ¡Es tu puta cara! No sé si está AFK O de verdad es un pendejo Que lleva como tres horas Haciendo la tarea de las fotos No se le quita los pendejos a este güey Bueno, a la verga Probablemente vamos a perder esta partida O sea, esta mina está como campeando El lugar de las luces ¿O qué? No sé ¡Amigo, corre de ahí! ¡Uyé! ¡Uyé! ¿Tú eres tonto? Se metió en la alcantarilla en tu cara O va a ir a... ¡Eh! ¡Qué verga! Bueno, no sé ¿Va a ir a apretar el botón o qué? Parece que no Parece que... Parece que es un pendejo ¡Ah! Dios santo bendito ¡Es rosa! Espera Esperate, esperate Caballo estuvo viendo todo este rato Cómo mataron al capitán Y estuvo todo ese rato haciendo la tarea esa Y recién... Ahora se dignó a reportar el cuerpo ¡Tremendo plot twist! ¡Ay, carly! Se fundaron a Ay, carly Así se saca la basura Bueno, gente Eso fue todo el video de hoy Espero que les haya gustado Antes de que se vayan Por favor, vayan a chequear mi canal secundario Especialmente los que son fanáticos del anime Hace poco subí un video de un resumen completo De la última temporada de Shingeki no Kyojin Quedó muy bien resumido También con muchos memes Así que vayan ahí a darle apoyo Un like Me ayudarían un montón Recuerden que mi canal secundario se llama Pelado Otaku Vayan a suscribirse ahora ya Y nos vemos en un siguiente videito Suscríbete, suscríbete Suscríbete, suscribirse es gratis Tonto weón, tonto weón Suscríbete, suscríbete Por la rechucha No seas weón, no seas weón No seas weón, no seas weón No seas weón, no seas weón No seas weón, no seas weón